Hola, Chloe. Bienvenidos a mi lugar. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. Sí, de momento solo habla inglés. Pero bueno, ya le podemos enseñar más lengua. Chloe, ¿es un robot? ¿Lo has entendido? ¿Eres un robot? Te ha preguntado. Ay, no. Bueno, no. Que tú sepas. Pues mira, nosotros trabajamos con robots domésticos y la idea es que en un futuro tengamos robots en casa. ¿A ti te gustaría tener un robot en casa? Pues sí, sería chulísimo. ¿Qué le harías hacer al robot? Bueno, que podrías ser mi amigo, eso claramente. Nosotros en particular aquí trabajamos con robots de manipulación de ropa. Entonces, pues para hacer la colada, pegar la ropa... Cuando tú ves un robot haciendo alguna cosa, tiene que tener en cuenta muchísimas cosas y es muy difícil controlarlo todo. Tú cuando ves un tenedor sabes que sirve para comer, pero el robot en principio no tiene por qué saberlo. Todo eso sería la parte de la inteligencia artificial. Otra parte de robótica que ahora está empezando a estar de mucha actualidad es la ética. ¿Cómo se debería comportar un robot? Imagínate que eres una niña que crece solo interactuando con un robot y que es tu mejor amigo. ¿Crees que te aportaría lo mismo que te aportan otros amigos tuyos? No. Pues por eso. Tendríamos que implementarle como un comportamiento de humano. Sí, pero no es tan fácil. ¿Tú crees, por ejemplo, que el robot sería capaz de pintar un dibujo más bonito que lo que hacemos nosotros? Depende si se ha descargado el mod, por ejemplo, de artista. Veo que ya estás de aquí en las juventudes. ¿Cuándo supiste que querías ser científica? Cuando era pequeña no era, ay, yo quiero hacer robótica o quiero ser científica. ¿Tú tienes la vocación? No, de momento no sé. Por eso, a mí también me pasaba. Tienes que ir probando y a cada momento de tu vida ir escogiendo y haciendo las cosas que te gustan y quizá vas a llegar a ser investigadora, quizá no. Es importante saber que el hecho de no tener vocación no te deja fuera del mundo este. ¿Y trabajas con más mujeres? Pues mira, robótica es uno de los campos de investigación donde hay menos chicas. Aunque en mi caso sí que he tenido referentes femeninos porque mi jefa, Carmen Torras, es una mujer y eso sí que me ha ayudado mucho. Pero necesitamos que las nuevas generaciones haya más chicas interesadas en hacer robótica. Porque vamos a tener estos robots en casa en el futuro y no podemos dejar que los diseñen todos los hombres. Vete a saber qué harían. Hay muchas mujeres que les gusta mucho la creatividad y así podrían diseñar robots que podrían ayudarnos en muchas cosas. Se tiende a pensar que la tecnología no es creativa y no es verdad. El mundo de la robótica es un trabajo muy creativo. Tienes que ser muy original y pensar cosas diferentes a cómo se ha hecho todo hasta el momento. ¿Y a ti te gustaría hacer robots? Pues sería chulísimo. Sí, pues creo que serías nuestra miembro más joven. Bueno, eso sería sin dudar porque aparte es que tengo solo nueve años. Pero bueno, algún proyecto podríamos encontrar. Sí, también aprendo bastante rápido, no tanto para aprenderme eso en un día, lo de ahí atrás. Veo que te interesa, te voy a fichar, ¿eh? Sí. 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 Sí.